¿Él se enoja con usted bastante? No, hasta eso, el cabrón nunca se enoja. Yo estoy bien encabronada y está risa y risa allá en la sala. Y yo lloro y lloro en el cuarto. Entonces, ¿quién cree usted que está mal? Pues él, por insensible. ¿A poco no le va a remorder la conciencia de dejarme llorando?